Bueno, lamentablemente no hemos podido comunicarnos. Lo que vamos a hacer, si podemos hacer algo, vamos a cederle el espacio a Santa Marta, donde ella está ahora mismo, y pueda subir en vivo y hablarle aunque sea unos cuantos minutos con ustedes, porque ella no tiene mucho tiempo. Eso ella le iba a hacer por cariño y amor y respeto a ustedes, a sus seguidores, a la gente que está preocupada. Y nada de ella, le doy la gracia a todo el que de una manera u otra le ha dado esa bendición a Santa Marta. Tú sabes que es la unión en la que está la fuerza. Nosotros los hermanos no debemos estar tirándonos uno con otro, porque la religión al final es de todos nosotros y debemos ser unidos. Ya que no puedo conectarme con Santa Marta, estoy viendo algo, señores, que va por muy mal camino. Los seguidores, los seguidores de los dueños de Gaga, están cogiendo la vaina personal. Están cogiendo la cosa personal, tirándose puya con otro, faltándose el respeto, metiéndose en la vida personal y de la persona. Que eso es algo gravísimo. Eso es algo grave que al final trae consecuencias. Veo los seguidores, los fanáticos de Gaga está tirándose, hablando cosas, un chimoteo, señores. Salimos hace unos meses atrás de una cuanta gente que tenían un chimoteo, un embrollo con la página. Pero poco a poco estoy viendo la misma vaina de nuevo. Y de verdad, esos seguidores, esos fanáticos de dueños de Gaga, porque no sé ni qué otra cosa decir, no me gustaría nunca faltarle el respeto a ellos. Pero no me gustaría salir de ustedes por una manera drástica. Y donde ustedes, automáticamente, es que me están pidiendo que salga de ustedes, porque un ejemplo, yo, Giovanni, yo decido para donde yo quiera irme un Gaga. Si yo pertenezco, ¿qué yo puedo decir? Al Gaga de, déjame ver quién está en línea, Waireli. Y yo digo, no, yo me voy para el Gaga de la Tete, Eduardo. El dueño del Gaga no tiene que encojonarse, ni mucho menos los seguidores, los que se quedaron atrás. Porque yo estoy seguro que más de un 90%, tal vez yo esté equivocado en los datos que voy a dar, más de un 90% de las personas que siguen en Gaga nunca son del Gaga que están actual. Siempre pesaron por otro Gaga. Entonces, si en tu momento tú decidiste irte para el Gaga que tú quisiste, te sientes bien cómodo, sea por la necesidad que sea que te vaya, sea por comodidad, porque te combino, sea por negociaciones que ustedes hicieron con el Gaga, yo creo que no tienen que llevarlo a lo personal, porque al final el Gaga son tres días. Y el que lo hace cinco, lo hace seis, siete, amén. Pero al final, 360 días en el año, señores, vamos a discutir, y vamos a estar ofendiéndonos, y tratando de llegar a un nivel que al final va a causar un problema grave. Un ejemplo, si tú vives en el Ceibo, no puedes bajar a la Romana, porque tú fundiste un tipo que está en la Romana, fundiste una mujer que está en la Romana, la de la Romana no puede bajar al Ceibo, porque tiene problemas contigo. Señores, vamos unirnos, vamos a llamar a la paz, vamos a dejarnos de esa vaina. Todos los días vivimos insinuando, incitando a la gente a que tenga la paz, pero yo veo que una balsa de puya, fulanito tira una foto y sube esa foto, sube un video, tiene que tira una puya. Yo creo que normalmente, más de un 50%, yo diría, de los dueños de Gaga, a veces ni saben de esos problemas. A veces ni saben. Ah no, que fulanito es de tal Gaga, no puede ir a tal Gaga, porque fulanito se pone guapo. Eso, yo lo veo terrible, porque al final, el Gaga, cada quien tiene un Gaga diferente. Ok, tu Gaga toca con trompeta, el Gaga de fulanito toca con bambú, el Gaga de fulano hace esto, pero al final, al final, tú amarras todo eso bambú, amarras todos esos instrumentos, cada quien está sirviendo lo mismo. A los mismos seres. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que entrar con esa guerra, y esa vaina, todo el tiempo está peleando, y faltándonos el respeto uno con otro? Señores, seguidores, fanáticos, dejen su fanatismo. Normalmente, la gente pobre de cabeza, que se pone miserioso de cabeza, que se pone en esa vaina, en esa bajeza. Ah no, dame a defender mí. Hay muchas formas de tú defender tu Gaga, sin tener que faltarle el respeto a fulano. Yo estoy seguro, ¿quién yo puedo mencionar? Vamos a decir Mercedes, que siempre dice, que es la que yo estoy actualmente, el Gaga de Bermejo, dice, tú te fuiste del Gaga, ok, tú no hace falta, ¿quién hace falta? ¿Quién está ahí? Pero ahora yo voy a taquillado, porque fulanito se fue del Gaga. No, cada quien que está haciendo Gaga ahora mismo, no pertenece, o tengo un Gaga, no pertenece, no nació en ese Gaga. usted inició un Gaga y sea por X razón, usted se fue de ese Gaga y se fue a compartir por otra gente, o un fulanito. A veces hasta tú te enamoras, gente que se enamora, y están en un Gaga y se van al otro, porque se enamoró en el otro Gaga. Entonces que cada quien tiene su motivo. Ahora tú como dueño de Gaga, tú como encargado de Gaga, tú lo que tienes que saber, quedarte con el que realmente te está apoyando, porque al final, yo estoy seguro, y voy a tener la prueba ahí en Ghetto, porque Ghetto almacena por pila, que mucha de esa gente que están faltándose el respeto, en un momento dado se van a ir de ese Gaga, que supuestamente ellos son fieles, que están apoyando ahora. Y yo estoy seguro, repito, hay muchos dueños de Gaga que no se prestan para eso, a decirle al fanático, no, ven, publica eso a Ghetto, di esto, di esto, señores, dejen el fanatismo, y vamos a ser religiosos, vamos a respetarnos uno con otro, vamos a querernos, la religión es linda, se la se usaba, vamos un hino, mira ahora mismo, Marta todavía no se siente muy bien, ya ella está mejor de salud, está mirando novelas en la clínica, no está mirando, porque pena que ya no se pueda conectar, Marta te quiero mucho, pero quería desederle, ni aunque sea dos minutos del tiempo, para agradecerle a ustedes, decirle gracias, por las oraciones, por dedicarle un momento a ella, eso es algo bonito, pero entonces que, no puedo desearle una bendición a Marta, porque soy enemigo de ella, no hombre, no, como dice Marta, la gente no son enemigos, sino es que te envidian, y quieren ser como tú, mira ahora mismo, estoy viendo la gente, atacando masivamente a Mondife, al Gaga de Moronta, que pasa, señores, sea por X razón, Moronta tuvo que hacer, asumir un compromiso, algo que él no sabía, él si sabe de Gaga, bailaba en Gaga, pero ya asumir, como presidente, cabecilla de un Gaga, no es cualquiera, entonces, él tiene su ser, trabaja de muchos años, su ser le pidió hacer Gaga, entonces, que es lo que hay que hacer, vamos a apoyarlo, en la manera que sea, vamos a apoyarlo, vamos a decir, ok, tú quieres hacer Gaga, vamos a ayudarte, vamos a ayudarte, vamos a estar contigo, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero, los fanáticos, los fanáticos tirando, ofendiéndose, hasta veo un nivel, que están haciendo Facebook, falso, señores de gente, señores, eso es algo grave, eso es algo grave, y trae consecuencias, eso es algo grave, y trae, mucha consecuencia, usar, usurpar, el nombre de una persona, eso puede ser, puede tener problemas, legales, déjense de esa vaina, señores, déjenle al otro vivir, déjenle al otro ser feliz, déjenle a la persona, que desenvuelva, como esa persona crea, ahora bien, vuelvo y repito, señores, la gente de los fanáticos, contrólense, vamos a apoyar, que Gaga yo puedo mencionar, vamos a mencionar a San Luis, imagínate cinco gente, que se vayan de San Luis, señores, quien dijo a ti, que San Luis necesita cinco gente, que se fueron, Bleu ni lo va a sentir, Moreno Criminel, que se le vayan diez gente, Moreno no lo va a sentir, porque esos son Gaga, masivos, que tienen muchas personas, son gente que, todavía tú estás, cinco o seis días, apoyándolo ahí, y si tú no eres una persona, que te conocen bien, ni saben que tú estás ahí, porque el Gaga es masivo, demasiada gente, otro Gaga, Bermejo, Bermejo es un Gaga grande, ahora mismo, yo creo todavía, yo me voy de Bermejo, no voy a hacer falta, va a hacer falta, el que está ahí, el que está ahí para resolver, entonces, vamos a tratar de respetarnos, vamos a tratar de bajarle algo, esa tiradera, esa tiradera de puya, que fulanito es mejor, que que se yo, que que sabe esto, que fulanito es lo otro, señores, déjense de estar, endiosando a gente, igual que ustedes, son seres humanos, igual que ustedes, ahora, desde que merecen respeto, ok, denle su respeto, ustedes pueden subir una foto, diciendo algo bonito, pero todo el tiempo, insistiendo a la guerra, a la criticadera, a la tiradera de puya, vamos a dejarnos de eso, porque, entonces, está llegando Semana Santa, ya esa, esa quiquillita está ahí, desde hace mucho, desde hace meses, entonces, cuando llega Semana Santa, no se puede controlar, porque, es algo que se cocinó, estaba crudo, y se cocinó, entonces, en Semana Santa, se prepara, se fomenta, ahí no vamos jodiendo todo, por ahí es que yo voy, por ahí es que yo voy, al final, después, trae consecuencias, trae consecuencias, entonces, nosotros, millares de gente, que no tenemos nada a ver, pagamos por dos, tres payasos, y escúchame la expresión, por dos, tres chimositas, de falda, que lo que saben, es tirar chimes, no saben dar mensajes positivos, porque hay muchas formas, de decir que tu gaga es el mejor, hay muchas maneras, de tu expresarte, y demostrar, porque ahora mismo, yo digo, San Luis, por ejemplo, San Luis no necesita decir, que es el mejor, San Luis tiene buena música, es un gaga, que respeta, la religión, es un gaga, que lleva la tradición, como debe ser, Moreno, Moreno no necesita decir, que el gaga es el mejor del país, cada quien en su área es bueno, ahora mismo, tenemos a Mondifé, tenemos a Moreno, San Luis, Bermejo, La 30, todo, y todos los gagas del país, no voy a menopreciar ninguno, y todos los gagas del país, tienen, su vaina bacana, en su área, fulano es bueno, ok, Moreno, Moreno, Mondifé, y San Luis, y cada quien usa corneta, usa su vaina, en Bermejo usa, usa bambú, tiene su esencia, tiene su esencia, por eso, porque los otros tengan, un poco más de instrumentales, yo no puedo menopreciar que no tenga, tiene su esencia, y cada quien sale con su compromiso, entonces, vamos a tratar de respetar eso, y vamos a tratar de respetarnos, ambos señores, ser hermanos, ser unidos, mira, fue bonito, el domingo, Mondifé fue, a Guaymate, andó a Guaymate, y se paró, en la puerta del gaga de Bermejo, lo saludó, entonces, eso es algo unido, que ya sabemos, en Semana Santa, nos encontramos con el gaga, de Elvis Moronta, Mondifé, lo podemos saludar, somos hermanos, así debería ser, pero si, nosotros, la gente del gaga de Bermejo, ahora, empezamos a tirarle, a fulanito, no, que fulanito esto, que fulanito lo otro, que fulanito que toca, que fulanito, no señores, vamos a dejarnos de eso, ya, vamos unirnos, porque al final, las consecuencias van a ser en Semana Santa, y cuando eso pase, quienes, quienes cobran, y quienes sufren las consecuencias, somos nosotros, y los fanáticos, entonces, vamos a dejarnos de esa vaina, vamos a unirnos señores, vamos a pasar mensajes positivos, porque, lo voy a decir en vivo, voy, a empezar, a limpiar, voy a empezar, a limpiar gente, esa vaina, incitando a la guerra, lo voy a ir limpiando, ya, hay gente que quieren una información, muchas veces tienen miedo, porque, la atacan, la ofenden, señores, ese no es el concepto, la religión está para ayudarnos, uno con otro, no para faltar un respeto, vuelvo y les repito, señores, fanáticos, esos fanáticos, que viven, incitando a la guerra, señores, Moreno, se le van 10 gente, a Moreno no le va a hacer falta, Moreno tiene un batallón de gente, Moreno, yo estoy seguro, Moreno no es que manda gente, a decir, y que no, pon esto, pon lo otro, entonces, fanáticos, déjense de esa vaina, San Luis, no necesita gente, San Luis tiene gente, por millares, es un gaga, que yo creo que va a medio, medio país entero va a ir, entonces, señores, este año, este año, se demostró que la República Dominicana, es un país religioso, porque es un país religioso, y apoya nuestra cultura, en todos los gagas que tú pasabas, este año, estaban full to, llámese la 30, montifé, San Luis, Bermejo, Moreno, cual gaga más, el gagalo pica pica, gagala ceja, todos los gagases, de aquí del país, de la 31 provincia, estaban full de gente, este año, este año, yo no sé, de dónde salieron gente, pero en todos los años, en todos los lados, había pila de gente, pila de gente, gozando gaga en la calle, pila de gente disfrutando, todo el mundo en armonía, todo el mundo en amor, entonces señores, si usted se fue de tal gagá, usted no hace falta, usted no hace falta, hace falta el que está ahí, que fulanito es mejor, quien dijo que fulanito es mejor, todos los gagases, en su momento son buenos, todos los gagases, que salen, después que usted sale, usted tiene su magia, ahora bien, yo entiendo, como siempre yo he dicho, gagá es magia, gagá es magia, gagá no es pitola, gagá no es copeta, gagá no es que se yo que, no, no, gagá es magia, entonces, todo el que sale, a bailar gagá, todo el que sale, y forma un gagá, tiene sus ahogos, entonces señores, vamos a repetir esa parte, vamos a dejarnos de, que la explicación,